En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. Como les comento en las noches en Combaters, yo creo que la situación en el Perú va a mejorar. Que va a demorar, pero va a mejorar. En el Interim, los negocios y los comercios van a ir moviéndose, el consumo va a subir y va a demorar. Pero si usted cree que la situación para usted es complicada, no se queje. Trate de buscar una solución. Una solución que yo le sugiero es estudiar para ser corredor inmobiliario. En 10 semanas, independientemente de que usted, señor o señora, puede tener 18 años, puede ser profesional o no puede ser profesional, 18, 25, 30, 40, 50, hasta una persona de 70 años, puede tomar 10 semanas de su vida, estudiar para ser corredor inmobiliario y comenzar a darle vuelta a la rosca de la cantidad de departamentos y la cantidad de terrenos que están a la venta y puede ganar un dinero interesante en poco tiempo. Dicho esto, estamos con Moisés Ackerman y estamos también con la gente de Urbania, con alguien que tengo entendido que es sobrino nieto de Carlos Ponti que se casó con Sofía Loren, cosa que... Eso nomás es un mérito. Max, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, ¿qué tal? Contento. Hernán, eres de Ponti. De Ponti, de Ponti. Ah, ya, porque no eres nada de... Lamentablemente no. La Sofía Loren no es tu tía. No, lamentablemente no. ¿Qué vamos a hacer? Todo el mundo ya sabe acá, por obvias razones, qué cosa es MAC. ¿Qué cosa es Urbania? Porque mis hijas me han enseñado lo que es Urbania, pero no sé exactamente lo que es Urbania porque yo te he visto en internet. ¿Qué es Urbania? Bueno, Urbania es el portal inmobiliario, uno de los principales del Perú, donde hay un abanico de opciones para poder alquilar, comprar propiedades, ya sea departamentos, oficinas, terrenos, locales, todo lo que se te ocurra. Hay más de 50.000 opciones dentro del portal y con una simple cantidad de filtros uno puede llegar a la propiedad indicada en el momento que quiera, desde la comodidad de su casa a través de una computadora, un teléfono o una tablet. ¿Son departamentos de lujo, terrenos grandes, son comercios? ¿O yo puedo entrar como en un Bademecum o como un libro que hay capítulos? O sea, si yo quiero un depa de 100.000 dólares y de 100 metros cuadrados, ¿cómo lo ubico? Tenés absolutamente todas las opciones, ¿no? Y tenés filtros donde vos podés poner zonas, precios, cantidad de metraje, absolutamente todos los filtros que se te ocurran están para poder llegar a la propiedad indicada. O sea, tenés para todos los gustos. Distritos, provincias. Absolutamente todo dentro del Perú. O sea, nosotros operamos en ocho países en la región, pero si hablamos de Perú, acá tenemos dos portales. Tenemos Urbaña y tenemos a dónde vivir. Ya. Y en ambos portales tú puedes encontrar la mayor variedad de inmuebles publicados en el Perú. ¿Vos sos uruguayo o sos un argentino buena gente? Argentino. Argentino buena gente. Argentino buena gente. Cosa que es, digamos, ¿no? ¿De dónde eres tú? Buenos Aires. ¿Hincha de? Boca. Es muy buena persona. Digamos esto. Totalmente. Te hace disculpar. O sea, vamos a hablar con Lechaca, ¿no? ¿Te parece? Sí, claro. Con el quinto grande. Con Mochi, que es el MUNI. MUNI es como el Chaca, ¿no es cierto, Argentina? Sí. A ver, entiendo que tú también estás, para variar, metido en el negocio con Urbaña. ¿Qué tiene que ver MAC con Urbaña? Tenemos un stand ahí. Estamos ofreciendo ciertas cosas diferentes a las que ofrecen todos los que están ahí. Todos los que están ahí están dando una oferta muy importante en las propiedades nuevas que están construyendo todas las constructoras. Nosotros estamos atacando dos grupos diferentes. Uno, estamos tratando de ayudar a las personas que quieren comprar a ser líquida la propiedad que tienen para poder tener, para poder pagar una inicial, poder ayudarlos a mudarse. El que va a comprar ahí va a dejar una propiedad. Ya me estás hablando de Ex-Urbaña. De Ex-Urbaña. Porque hay una feia... Porque hablamos primero del portal o de la web, de lo que mis hijas tienen acceso. De Ex-Urbaña. Pero hay una exposición como si fuera un motor show, una cosa así. Así es. El motor show. ¿Dónde está esto? En el parque de la exposición. Ya. Comenzó el día jueves, termina el día domingo. Y creo que hay una... Está toda la oferta interesante que hay para poder comprar. El que está viendo para comprar una propiedad, la quiere comprar ahora, o la quiere comprar en dos o tres meses, tiene que ir. Porque asistir a esa feria tiene toda la oferta en el mismo sitio. Uno va a un local, a otro local, a otro local. Y todos tienen la voluntad de explicarte, de contarte, de dar sus atributos. Tenemos... Están muy, muy bien puestos. Y sobre todo, hay ofertas de feria. Y las ofertas de feria hay que tomarlas. Creo que es una ocasión interesante ir, ver la oferta, para poder tomar la mejor decisión. Todos los que están ahí son empresas serias. Empresas que han tratado de mejorar el país. Y creo que... Y se dice, país que construye, es país que avanza. Al margen de la época, de la actuación política y todo. Las empresas que están ahí están tratando de hacer patria. Y uno tiene que ir a apoyar. A ver, como en el Motor Show me interesa esta lefografía. Y yo les pido que sea a pantalla full. ¿Por qué? A ver, estamos... ¿De qué juegas vos? Defensa. Back. Derecho o izquierdo. Centro. Back, centro. O sea, él es el zambrano de los ricos. O es el quidro. Cuidado que le metan como. Nada más. El mejor libro de la historia de Boca. Julio Mele. Punto. Tú dime con quién andas y te ves quién eres. Pues, ¿no? Así como Julio Meléndez tenía a Mous o a Pancho Sa y tal. Ustedes tienen al Fondo Mi Vivienda. Ustedes tienen al Banco de la Nación, al BCP, al BVA o al Banco Pichincha. Mac acaba de decir que él va a ayudar a la gente a tomar esa oferta. ¿Qué tiene que ver Expo Vivienda o a dondevivir.com con estas empresas, con estos bancos, con estos fondos? Porque el Banco de la Nación, presumo que te da un crédito, el Fondo de la Nación. ¿Qué tiene que ver ustedes con ello? ¿Cómo es el link? Te cuento un poquito. Mira, hay tres factores principales por los cuales uno no compra una propiedad. Uno es el tiempo, dos el conocimiento y tres la parte económica que obviamente no es menos importante. Nosotros en la Expo Urbana lo que hacemos es centralizamos a los principales actores para que tú puedas ir y en unas horas puedas salir con un documento firmado de tu próxima propiedad. ¿Cómo hacemos esto? Hay más de 80 constructoras en el lugar con todo su inventario. Hay más de 300, 400 proyectos para todo lo que es Lima y provincias. Uno llega, se acerca y como decía bien Moisés recién, hay ofertas especiales de ferias con descuentos importantes. Uno te puede amoblar la casa, otro te puede dejar la línea blanca. O sea, ofertas que únicamente van a encontrar en la Expo Urbana. Por comprar el DEPA te pongo la refri. Exactamente. El punto número dos, o sea, ahí te ahorramos todo el tiempo, porque en un ratito tú visitas las 80 principales constructoras y puedes sacar de ahí cuáles... ¿Tienes una idea de cuántos predios o cuántos DEPA hay en ofertas? Hay más de 3.000 departamentos en ofertas. ¿El más caro? Van desde 100.000 soles hasta millones. ¿Cuántos millones? Un millón de dólares, un millón y medio. Bueno, como el que vive Cristina ahí en Recoleta. Sí, pero tenemos una variedad muy grande de productos de bajo valor. A ver, Moisés, yo soy lo que creo que, como tú dices, el casado casa quiere. En esta circunstancia, yo tengo que ser sincero, la gente tiene mucho temor por lo que pueda pasar con el país. Hay mucha gente que recién se casa o que va a ser mami, como acá Lucerito, y dice, bueno, ya pues, quiero mi DEPA, quiero tal cosa, lo que quiera que sea. Esa decisión de la pareja de recién casados o de los novios que van de la mano, tú que eres papá y tan paternal, ¿cómo haces para convencerlos que van a Urbaña y se lleven un DEPA? Con la virome, que firmen el contrato y regresen a la jata con el DEPA. ¿Cómo es? El tema de toda persona tiene un momento que tiene la voluntad de crecer y salir adelante. Y la base es tener un piso sólido, una casa, un sitio donde poder estar, donde poder vivir, donde poder desarrollar. Porque la casa no es solo la parte física que uno tiene, sino el hogar que uno va constituyendo. Ir a una feria como esta, donde tenemos toda la oferta, en lo que le permite a uno decir, ojo, tomo la decisión adecuada. Y un poco lo que nosotros estamos haciendo es complementar, un poco lo que comentaba hace un rato, la oferta que hay ahí con un complemento de cosas. Nosotros no estamos ahí para vender propiedades principalmente. Nosotros estamos ahí para poder ayudar al que va a cómo hacer líquido su patrimonio para poder darlo de inicial, punto uno. Tenemos un segundo proyecto que le amoblamos el departamento y ponemos los muebles dentro del crédito hipotecario. Eso hace que la persona que compra el departamento, normalmente darle inicial para comprar un departamento. Y segundo, tiene que gastar toda la plata en efectivo para poder comprar los muebles. Nosotros le metemos los muebles dentro del crédito hipotecario. Al final la persona amuela todo el departamento por 40 dólares dentro del crédito. Ese es un segundo punto que estamos haciendo, amoblando departamentos con un convenio que hemos hecho con Atemporal, que está sacando una línea especial para departamentos de estreno. ¿Y qué? ¿Lo pagas en 10 años también? ¿Lo muebles en 10 o en 15 años? En 10, 15 años. Lo metes dentro del crédito, entonces no lo sientes. No tienes que hacer el desembolso hoy. A ver Hernán, la consulta que te hago es, ¿solamente son departamentos, viviendas o alguien le puede... Hay comercios, bodegas, ¿solamente depas? En la Expo Urbaña tenemos departamentos, locales, oficinas y terrenos. Tenemos un abanico de opciones muy grandes. Ahora veo que hay una cantidad inmensa de oficinas en stock. Dinos la verdad, ¿qué tan complicado está el sector de las oficinas? Porque alquilar una oficina, en mi caso, nosotros hemos crecido, gracias a Dios, y bastante. Yo quiero seguir creciendo, porque yo tengo no solamente fe, sino tengo una proyección. Bueno, esa decisión, el enamoradito de la mano es una cosa y otra cosa es el empresario. ¿Cómo impulso urbano a que alguien se compre un local para poder una lavandería, una bicicletería, una florería? Bueno, la realidad es que con la pandemia muchos locales quedaron vacíos y ahora se está recomponiendo un poco la situación de alquilar de locales. Empezó a subir nuevamente hace 4 o 5 meses. Empezamos a ver nosotros a través de los motores de búsqueda que tenemos en nuestros portales es que pasó de un 20% ya a un 35% o 40%. Es un número bastante acelerado en 4 o 5 meses. Se está recomponiendo el mercado. Mira, yo acabo de regresar, segunda vez al año, que voy a Buenos Aires. Y una de las cosas que más me llamó la atención, que en Florida, que es Madison Avensson, Ginza, la Rúe de San Honorio, o nuestro Girón de la Unión, en la primera cuadra, cualquier cantidad de locales en alquiler. Y muchos locales en el centro de Buenos Aires en alquiler. Entonces, yo no sé si en Argentina pasa lo que pasa acá. Todo el mundo quiere meterse al negocio, pero sin saber. Y yo creo que uno lo tiene que estudiar. No todo el mundo tiene el don de la palabra para poder vender. ¿Qué tiene que ver Urbania con la capacitación para la gente que de ser frilo quiere ser un profesional en la venda? Exacto. Bueno, dentro de la Expo Urbania, nosotros, uno de los puntos que te decía, de los tres puntos que te decía, te comenté cuál era el de tiempo, sí que ayudamos a las personas, el tema de conocimiento. O sea, MAC nos va a ayudar muchísimo en esta Expo Urbania, donde le va a dar la capacitación a la gente en cuanto a la parte documentaria y ayudarle a vender su propiedad si es que tienen que comprar otra. Ahorita, 5 de septiembre. El 5 de septiembre estamos iniciando un nuevo curso. Inclusive a todos los que están trabajando en la feria, a todos los locales, estamos dando una oferta especial para que la gente que está trabajando hoy en la feria tenga una continuidad de trabajo en el futuro con la capacitación y, segundo, con el código de agente. ¿Qué haría yo? Iría, si estoy interesado en estudiar, iría y comenzaría a buscar en Urbania. Si yo vio en Jesús María, todo lo que es Jesús María y aledaños, para ir estudiando y ya pues para la quincena de septiembre ya tengo mi cuestión y comienzo a vender lo que está cerca de mi casa. Caminando en el centro de Buenos Aires, no se imaginen la cantidad. Yo he estado en el albedrán, en esa avenida, que es la avenida Mapaquete, Buenos Aires, por todos lados del departamento. Y hay pues ahí, hay sus max allá, ¿no? Hay un montón de gente muy conocida allá, muchos paisanos, el señor Coen está en todos lados, dicho se pasó. Pero claro, hay que saber venderlo. No basta con el floro, ¿me entiendes? Entonces es una gran oportunidad para estudiar el curso y vender a la vez. Dicho esto, ¿cuál es el mejor restaurante de pasta de Buenos Aires en ese punto? Uy, en La Parolacha es uno muy bueno. ¿Ya? Me gusta mucho. ¿Marchelo? Marchelo también. ¿Ha sido Rouges, no? No, no he ido. Es muy bueno. ¿Sí? Muy bueno. Sur. No, no, todo el mundo me conoce. Es una locura. Fili Bater es reconocido. Lo tengo que ver a Mac para que compre el restaurante. Mac se vuelve loco. Va a morir toda la madre y comienza a comprar, 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 comprar. No, la verdad es que es una oportunidad increíble. Este, y mira lo que te estoy diciendo. Un súper negocio para hacer en Buenos Aires es, así como hay Miami Vacation, Buenos Aires Vacation. Hay unos precios fabulosos. Max, yo te sugiero que te compres unos 10 depas. Ir a Buenos Aires, hermano, a pasar a vacaciones. Un fin de semana con los dólares. La recontra rompemos. Pero en fin. Bueno, señores, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias por la invitación y los esperamos a todos en la Expo Urbana. Acuérdense que termina el domingo. Terminen el domingo. Último día de 12 del mediodía a 9 de la noche en el Parque de la Exposición. El mejor 9 en la historia de vos. Palermo. Entrada gratuita, ¿eh? Eso es importante. Si no, Mac para. Totalmente. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley.